Oye, güey, ya guachaste el video que pasó allá en Bolivia, cabrón, de... Según, ¿verdad? O sea, así está el pinche chisme, es de que un vato, güey, ¿verdad? En plena clase, güey, en plena clase, filerió, güey, a... su novia, por decir, ¿verdad? Este es el chisme, pero no, güey, cállate, güey, en el video están... estaba el vato así, calostrota el vato, y luego está toda la gente, ¿verdad? Los estudiantes, está el maestro y la chingá, y el vato, güey, saca el pinche filero, güey, pum, saca el pinche filero. Según el chisme es de que ellos eran una... una couple, güey, eran una... una pareja, y el vato andaba de celoso y la chingá, y el vato como que ya no pudo, y pum, se le lanzó a ella con un pinche coraje, y empezó a picarla, güey, en plena así, pinche clase, güey, pum, 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 no, pues los estudiantes están grabando ahí, güey, ¡ah, ah! Grita y grita a todas las viejas, como 15, 15 estudiantes así viejas, y los vatos se fueron así, güey, el pinche profesor, por ahora, se salió todo escamadote, güey, el vato está pinche picándola, güey, pum, pum, la tratando, tratando de matarla, güey, y ella, pues, peleando con él, y la chingada, güey, y el vato sin piedad, güey, pinche vato cobarde, güey, pum, 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 la está picando machín, y luego, pues, todas las estudiantes ahí grabando, gritando, y luego, pues, ellas no se podían salir de la clase, porque, la neta, estaban así enseguida de la puerta, güey, y luego, por fin, como que, al parecer, es el profesor, güey, el pinche profe empieza a agarrar cosas, y le pega al vato, ¡eh, calmado, calmado!, y el vato como que se lo trata de quitar, y la chingada, güey, sí me agüito, güey, porque habían muchos estudiantes, oye, entre 20 cabrones, yo digo que sí podrían salvar a la muchachita esta, güey, la muchacha esta, pero yo entiendo, güey, porque, estando paniqueados, güey, pues, ya ni sabes qué hacer, güey, ¿sí me entiendes?, entonces, deja todo ese pinche pedo, güey, pum, el vato, el profesor, le empieza a tirar la mesa, dos, tres cosillas, y el vato como que, ah, cabrón, y luego, ya después de que la muchachita ya no está ahí, ¿verdad?, no está aquí con nosotros, güey, pues, el vato se para, güey, y el vato le dice al profe, ¡eh, calmado, güey!, relaja, tira esa madre, la chingada, lo bueno es que, al parecer, ya lo arrestaron al hijo de la chingada, güey, pero el video ya se hace en los aguachar, güey, en la X, para que vas y lo guaches, güey, ah, güey, para todos mis vatos, güey, que son así, güey, que, que, nunca dejes, güey, contrólate, güey, nunca dejes que tus emociones, güey, tus celos, güey, te hagan hacer cosas así, tan pendejas, güey, no, no, no te enfoques tanto, güey, así, güey, eso, eso está mal, carnal, ah, borraza.